Escribir también es amor. También es conocer nuevos mundos. También es imaginar. También es movilizar. Para ti, ¿qué significa escribir? Participa en la nueva versión del concurso de cuentos breves Santiago en 100 Palabras. También es soñar. Escribir es recorrer. Es apreciarse. Envía hasta 5 cuentos en www.santiagoencienpalabras.cl Preséntanos. Escondida BHP y Fundación Plagio. Proyecto acogido a Ley de Donaciones Culturales.